hola cómo estás suscríbete al canal superstición y prejuicios que limitan la mente la superstición es una forma de temor también es una señal de ignorancia los hombres que tienen éxito son personas de mente muy abierta y que no temen a nada las personas supersticiosas son las que pretenden controlar situaciones inciertas para así no sentir inseguridad o impotencia para no tener que aprender a enfrentar lo que temen el riesgo es que genera muchas creencias peligrosas que les dan la falsa sensación de que pueden controlar lo incontrolable muchas veces el cerebro hace trampas y engaña porque la realidad está ahí pero lo que vale es su percepción que se aleja de la verdad hay personas que parecen normales pero son antisociales son lobos vestidos de corderos la trampa mental que genera se da por miedos a la soledad a la vejez y a la inseguridad de uno mismo la mente juega contra la razón de diversas formas el pesimismo para calcular probabilidades todo lo que excluya a la gente se basa en mitos o supersticiones asentadas en mentes prejuiciosas la herramienta favorita del prejuicio es lanzar afirmaciones sin pruebas muchas personas saben que existen los prejuicios pero pocos advierten que los tienen y lo practican en su vida usualmente la superstición no es mala en sí misma son simplemente un conjunto de creencias que habitan nuestra mente si pueden llegar a ser un problema cuando alcanza ciertos niveles cuando se depende de un objeto al punto de no sentirse bien sin él ya que la superstición a veces nubla nuestros pensamientos y hace que esto limita nuestra mente para poder luchar contra la superstición es bueno hacer el uso de nuestro poder mental para así enfocarnos en lo que deseamos ser por la vida suscríbete al canal